La vicepresidenta de la República llegó a Guayaquil para tener una reunión con los simpatizantes de ABA. Cristian Barzallo nos tiene los detalles. Pasadas las 6 de la tarde, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, llegó hasta aquí, hasta la sede de ABA, donde fue recibida por decenas de sus simpatizantes y tras recibir gritos y consignas de apoyo, se refirió de inmediato y de forma breve a los supuestos depósitos recibidos en su cuenta personal. En una de sus cuentas personales, de parte de uno de sus ex asesores, mientras ella cumplía las funciones de asambleísa. Esto en los años entre el 2011 y el 2013. Ella detalló en qué eran utilizados este dinero. Esto para nosotros no es novedad. Lo hemos venido haciendo hace más de 12 años. Y las convicciones y los principios se mantienen intactas. Con su aporte militante, para brindarles un refrigerio a los compañeros que venían de cantarles. No sólo con el aporte económico que todos, de una u otra medida, hemos dado para construir esto. No sólo para un pago de una central, para comprar las sillas en donde se sienta nuestra militancia, un aire acondicionado, para apagar la agua en los teléfonos. No, para la acción política en el territorio. Y aunque no precisó nombres, aseguró que esto se trataría de una campaña desestabilizadora. Pero aseguró que continuará trabajando desde la vicepresidencia para combatir la pobreza del país. Y qué importante es entender que es evidente una campaña sistemática de desestabilización, de generar el caos, porque siempre del caos hay beneficiarios. Creo que está de más repetir quiénes son esos beneficiarios. No sólo cobardes, sino con titiqueros frustrados. Y tras su breve intervención y después de escuchar nuevamente gritos de apoyo, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña abandonó la sede de ABA aquí en Guayaquil para retirarse, pero no sin antes referirse y decirles que el que no tiene rabo de paja no se quema. Hasta aquí nuestro informe.